Hola, mi nombre es María Guadalupe García Méndez de la Universidad Pedagógica Nacional 271 y nos encontramos en un episodio más de Radio UPN con el tema de los pensamientos de aportaciones importantes de Wolfgang Rachta. Nació el 18 de octubre de 1571 en Westheim. Murió en Erfurt el 27 de abril de 1635. Fue un gran educador por sus siguientes aportaciones. Creó el sistema de educación. Este sistema se basó en la filosofía de Francisco Bacom. Se dice que el principio del procedimiento de las cosas o de los nombres, de lo particular o de general, y de la lengua materna a las lenguas extranjeras. Esos son los tres puntos que utilizó para este sistema. Para su época era un pensamiento muy adelantado, sin embargo fue de gran asombro para el exitoso de Comenius. Uno de los principales aportes a la educación de este gran hombre fue la didáctica. ¿En qué se basaba esto? Él creía que a través de la didáctica se podía conseguir la enseñanza. En poco tiempo y a cualquier edad, en los idiomas del latín, hebreo y griego. ¿Y cómo se llama esto? Esta es llamada y fue reconocido como el iniciador de la enseñanza plurilingüe. Su método de enseñanza se basaba en la observación y su didáctica en el método rural, con el que propugnaba el aprendizaje a través de la experimentación y el pensamiento inductivo. Él declaraba que la enseñanza forzada y de forma violenta no ayudaba al estudiante y es perjudicial, que la violencia forma parte de la admiración del estudio y que las cosas han de enseñarse por la observación, el análisis y el experimento. La palabra didáctica significa arte de enseñar. Es así como desde el siglo XVII fue usado por Ravka, así como dio uso de nuevos métodos de enseñanza de la lengua vernácula, las lenguas clásicas y el hebreo. Ya fue así que en 1512 publica en Frankfurt un memorial en el cual reclama una reforma educativa y sugiere un método universal para enseñar artes, ciencias y lenguas de una forma rápida y segura. A pesar de que rechazaba el latín, pedía la actividad que superaba el memorismo, reclamaba la reflexión personal. Es así como crea las reformas educativas que se dan en 1612. Este plan toma en cuenta tres puntos. El primero, la fundación de nuevas escuelas que con nuevos métodos permiten aprender con rapidez lenguas modernas y muertas. Dos, establecer una escuela popular donde se enseñen ciencias y oficios manuales en lengua materna. Y tres, para consolidar la unificación de Alemania, establecer una lengua común, un solo gobierno y la misma religión. El pensamiento pedagógico de este hombre se encuentra en forma de aforismo, postulados y normas, lo cual hace que sus ideas sean. La enseñanza debe impartirse siguiendo el curso de la naturaleza, irá de lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido. El segundo, no debe aprenderse más de una sola cosa a la vez y repetir con frecuencia lo aprendido. Tres, aprende al principio toda una lengua materna, solo después han de estudiarse las lenguas extranjeras. Cuatro, ante todo la cosa en sí mismo, más tarde las maneras de ser y uso de las cosas. Ninguna regla antes del conocimiento del lenguaje. Cinco, el aprendizaje debe discurrir sin violencia, ya que ésta es contraria a la naturaleza. El maestro debe limitarse a enseñar. La disciplina y la coacción pertenecen a otro funcionamiento. Seis, uniconformidad y armonía en todas las cosas y métodos de enseñanza, libros, reglas, etc. Siete, todo por partes, mediante la experimentación y la observación. Ocho, solo las ideas bien comprendidas por la inteligencia deben ser retenidas por la memoria. Nueve, presentar primero los temas en forma compediada después de desarrollarlos. Este hombre, así como tenía pensamientos pedagógicos, también pudo incluir lo que es la enseñanza a través del arte, que es por medio de los maestros. El aprendizaje avanza con la experiencia. La memorización excesiva es nociva e inútil. La autodisciplina debe llevarse a sin interferencia de los profesores. Este pensamiento que nos deja este gran educador ha servido hasta el momento y pues perdura hasta la actualidad. Nos vemos en otro próximo episodio con Radio UPN. ¡Gracias!